ella no canilla, más grande entonces, también le damos la botellita por aquí en el piso y la enrollamos con una sola cuerda una sola guía de abajo hacia arriba, tal como se hizo con el otro ejercicio, pero ya sin tableta no sé si hay algún estudiante que ya está listo para que comparta cámara ¿cómo? nos están pidiendo por parte de la supervisión que los muchachos compartan pantalla, por favor es importante que compartan porque de esta forma a nosotros nos están midiendo, nos están supervisando y que realmente esto sea real es que esto es real, porque yo estoy viendo la cosa real y yo estoy en casa también de ser real yo les entregué a cada uno, les hice llegar mediante el profesor Edwin Roa una zaranda, profe Edwin Roa yo quiero que usted me me puye, digamos en el llano me puyen los muchachos para que me hagan el trabajo bueno, ahí está Fernando Campo él va a estar listo bueno, entonces tenemos nos apoyamos con una fuerza la mano la botella esto ya es moderno y tiramos la cuerda vea y ella baila también es otro sistema de baile el baile de la botella ahí ya no es aquí cambiamos el jueguito el picobotella que hacen los muchachos en los colegios el picobotella por el juego de la botella con la zaranda ¿cierto? el picobotella es muy conocido por ustedes pero algunos muchachos yo no sé ya no me permiten en la casa bueno terminamos esta parte de bailar la zaranda quiero agradecer nuevamente a nuestra empresa Vive Casanare que está haciendo la transmisión quiero expresar inmensamente unos agradecimientos al licenciado Adena Huerparra rector del colegio Sagrado Corazón que nos permite compartir con los muchachos vamos a ver algún muchachito de campo no sé si me ayudan ahí para que nos haga la intervención ¿quién está listo para compartir pantalla con la zaranda? sí señor bueno lo escucho lo veo eso buenos días un poquito de cuestión del internet porque hay mucho el micrófono hay que apagar el internet del niño que no tiene porque ahí está conectado jonathan velasque se nos perdió se nos perdió la comunicación con Fernando Campos lastimosamente ¿hay algún otro estudiante que quiera compartirnos el ejercicio? hay algunos hay algunos que están pidiendo bueno listo mientras están preparando yo quiero invitar hablar con con el niño que me permití hacer la demostración que el niño se le arregla el internet listo frente a la cámara la cámara listo señor ya espero aquí le voy a pedir a favor una tía que me grabe bien bien pero pero antes no se le arregla pero se trata por esto de como lo va la taranga que me decimos un poquito lo hace señor y que vamos a regresar de esta manera pero tenemos una pregunta de la población que ya no tenemos cual es que la taranga pues la taranga pues la taranga la taranga ya pues Gracias. Muchas gracias, mi niña, Denis. Dale. Bien, lo importante es que hagan el ejercicio y lo practiquen. Muy bien Fernando Campo por su intervención. Licenciado Enzo, ¿está listo? Fuera, viajando, viajando el ojo. Ahí es yo loco. ¿Qué es eso? No se puede aprender, vamos a ver la misma fuerza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! Les pido el ejercicio de V253. Tuve el ejercicio de V253. Recuerda que la fuerza te dura, que la fuerza te dura. Tienes que la fuerza te dura la manera. Cuando las chicas sonaristas, les pido la cara no les休ie a parar el río. Muy bien, Fernando Campo por su trabajo. Quisiera invitar al licenciado Adenauer Parra a que nos diera una apreciación, una corta apreciación del proyecto como tal. Es importante conocerlo, licenciado, su apreciación. Que haga las apreciaciones del director de Parietes, que es puro priollo también. Quien nos escribe, licenciado Adenauer Parra, dice, excelente proyecto cultural. El trompo y la zaranda era uno de los juegos de nuestra niñez. En época de Semana Santa nos reuníamos todos los niños y jóvenes en el campo y pueblo para jugar. Un juego muy divertido y de competencia. Felicitaciones, licenciado Alberto, por desarrollar este proyecto. Integra mucho la vera. Sí, licenciado, este proyecto aprovechamos ahorita nuestra reunión obligatoria que debemos tener en nuestras familias para compartir este juego con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros padres, con las personas que ustedes encuentran allá, digamos, reunidos por la cuestión de la pandemia. Es un ejercicio muy interesante para desarrollar. Quiero agradecerle también a la empresa ITEC, que es la empresa que nos, a Tariporeña, que nos tiene el internet, la cobertura del internet en nuestro municipio. A ellos muchas gracias por este trabajo, ya que la cobertura en este proceso es, de pronto, muy despendiosa. Entonces, aquí lo vamos, nos ha apoyado en este proceso de ITEC. Muchas gracias. Licenciado, licenciado Adenago, lo escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Señor Alberto, y a todos los participantes que se encuentran en este momento conectados en estas plataformas virtuales, vemos una comunidad, jóvenes, docentes, padres de familia, Valle del Toro, otros de diferentes municipios de Casanare. De verdad que felicitarlo a usted, señor Alberto, por la iniciativa que tomó hace muchos años en rescatar estos juegos, estos valores culturales que se desarrollaban, en nuestra niñez, en nuestra infancia, aún jóvenes también, de 15, de 20, llegué a ahogar los pispos, la zaranda, el trompo, hasta cuando tenía más o menos de los 25 años, desde que inicié mi trayectoria como maestro. Pero antes era una tradición muy bonita, sobre todo en las épocas de Semana Santa, se jugaba mucho. La zaranda no alcancé, pero mucho trompo bailé. Recuerdo que los hacíamos con el palo del guayabo negro, les hacíamos el ron, la misma puntilla, y los hacíamos, es más, tengo hasta mis dedos desgastizados tanto en trabajar la madera para hacer los trompos. Y eso fue muy satisfactorio. Nuestros padres, cuando nos daban un rejazo para ellos jugar, era perder tiempo. Al igual que leer, leer también era perder tiempo para nuestros padres, para nuestros abuelos. Había que trabajar y ayudar en los oficios del campo. Y este proyecto, pues, se rescata. Rescata mucho esas tradiciones. Ahora los jóvenes jóvenes solos, ustedes crean una pantalla. Tienen libros. Era un juego que integraba, integraba a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Integraba mucho. Era un juego muy sociable. Y muchos aprendizajes. Se aprendía mucho la tolerancia, el respeto, que existía la competencia. Quien picaba más de cada la roya. Recuerda los juegos. La pingua, bueno. Había muchos de esos juegos. Muchas planes de trompos también. Y eso gustaba. Gustaba en los jóvenes. Y felicitarlo por su proyecto, por su iniciativa. Porque yo sé que está haciendo una gran pedagogía para los jóvenes de hoy en día, pues, que valoren, que valoren, pues, esa riqueza cultural que se trabajaba en ese entonces. Entonces, yo sé que de los que estamos conectados es porque nos interesa promocionar iniciativas como la que está desarrollando año tras año. y al Ministerio de Cultura, pues, que tenga en cuenta estas grandes iniciativas de las personas que laboran por el beneficio de conservar las culturas y las tradiciones en cada una de sus regiones. Muchas gracias. Licenciado Ainawer Parra, muchas gracias por su apreciación. Usted ha sido una de las personas que nos ha venido apoyando. Yo soy un integrante de la Fundación Trompo y Saranda, quien es la ponente de este proyecto. Este proyecto lo está liderando, lo lleva en hombros mi compañera, mi secretaria, mi amiga, mi amante, mi novia, o mejor dicho, Luzmila Sáenz. Está en este trabajo arduo y yo estoy, digámoslo, al lado de ella, haciéndole todo este, como este proceso, ese acompañamiento, porque realmente son 12 años de trabajo, es muy duro, se cansa uno en este trabajo, a veces encuentra uno muchos obstáculos, hay que sobre los evadir. Entonces, ella está tomando las riendas de este proyecto, esperamos que se unan personas a nuestro ejercicio. hay muchas personas como el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, la Alcaldía Municipal de Paz de Areporo, por amor a nuestra tierra, encabece la ingeniera Eunice Escobar, con gran interés tiene para apoyarnos, o tuvo para apoyarnos este año, pero lamentablemente la pandemia nos llegó de sorpresa, porque teníamos un proyecto turístico para implementar, llenar alto tumo de mucha gente y que la gente de allá se beneficie económicamente. Aparte de la parte cultural, es bueno. Quiero invitarlos a ustedes para que nos acompañen el día de mañana a las 4 de la tarde, se va a hacer una transmisión por Facebook Live sobre la parte gastronómica. mándela a Festillano que no se ha podido conectar. Entonces, estoy aquí, disculpe, me estoy tratando de conectarme con Festillano, que es la persona encargada de, que quería que el señor de División de Cultura del departamento quería dar una apreciación o conectarse. Entonces, pues, no se ha podido conectar, lamentable. Ayer estuvo muy pendiente con nosotros haciendo la transmisión por la línea que él mantiene. Entonces, agradecerle a las personas que están conectadas. Quiero escuchar una apreciación de un estudiante o un padre de familia, no sé, un profesor. Queda abierta la... Dijo, queda abierta la discusión. Algunos mensajes que han... Una pequeña intervención. Sí, Einson, Alejandro... Voy a mostrar cómo se rumban las paradas cómo se mantenió cuando estaba en octavo. Bien. presenta la cámara, Alejandro. Aquí está la caranda, ya está aquí la... la enrollé en octavo, que no hay que unir la... la pita para que pueda jugar bien. Entonces, aquí ya la tengo y no sé si me reúne porque no soy mi experto tranquilo. Muy bueno, pero lo entiende, profe. Bien, un aplauso desde por acá, Alejandro, un gran muchacho, su señor padre, hombre que le ha transmitido sus conocimientos culturales. Queríamos escuchar a, no sé, el señor de cultura, el departamento, ha tenido problemas de conectividad, no sé, no pudo conectarse, muy interesado. Quiero invitarlos para mañana a las... a las cuatro de la tarde por Facebook Live. Vamos a transmitir el paso a paso de cada una de las gastronomías o algunos platos gastronómicos que te viven en Semana Santa. Entonces, para que lo vivan, quiero que ustedes se conecten, quiero que ustedes me hagan comentarios, lo que quieran, así, yo soporto todo lo que me puedan decir. Hasta echarme, pues hay un piropo de esos de mal agrado, no importa, yo los recibo con amor. Porque esos son buenos, son para tenerlos en cuenta. Mañana a las cuatro de la tarde y el 25 y 26, que es jueves y viernes, de cuatro a seis vamos a hacer en vivo los diferentes juegos con Perza Aranda, Cervolo Criollo, Lazo Mecánico, Juegos de Mesa, Mararayes, algunas intervenciones musicales. Licenciado Ainson, lo invito para que vaya y nos haga un tañido allá, invitemos a Diego Tarache, un profesor, para que también nos eche unas cancioncitas en algunos intermedios de juegos. Pues, no me queda más... Muchísimas gracias, Montoyita. Bueno. Claro que allá estaremos también, allá, impulsando nuestra cultura llanera. Y de antemano, reciben mis felicitaciones por este magnífico y magno proyecto porque lo está promocionando hoy ya para exactamente a nivel departamental. Felicitaciones, Alberto. No desmayes, vamos adelante que estos proyectos que nos gustan a nosotros los de Ojo y Anel. Un abrazo, licenciado. Quisiera escuchar la apreciación de algún estudiante que los que están conectados o algún padre de familia. Es para mí importante esto. Quien quiere compartir agradezco, entonces, aprovecho nuevamente para agradecer y cerrar la transmisión a Vive Casanare que es la empresa padericoreña encargada de toda la parte de transmisión. A nuestra empresa de internet que también ha estado Aitec que ha estado muy pendiente de aquí con estos equipos que vemos aquí al fondo le suben el volumen de baja para que podamos llegar sin ningún inconveniente. Claro está que ya se han presentado inconvenientes de sonido. Ofrezco disculpas por algunas palabras maldichas, por algún error que haya cometido. Discúlpeme por este ejercicio. Al Ministerio de Cultura un abrazo inmenso Rompecostilla como dijimos nosotros acá en el Llano por apoyar este tipo de proyectos culturales. El Programa Nacional de Conceptación Cultural se ha vinculado y nos ha podido apoyando. Estas son unas convocatorias que se hacen a nivel nacional en el mes de julio más o menos, hacen las convocatorias y se cierran en el mes de septiembre y ahí pueden participar cualquier entidad no es persona natural entidad bajo un formulario que hay ahí lo descargan formulan sus proyectos anexan unos requisitos y se envían. La Fundación Trompo y Saranda es la ponente la encargada de hacer este trabajo en cabeza de los diferentes miembros que tienen esta fundación y si alcanza un puntaje establecido le asignan recursos y si no dice así como dice Pailín no jodimos pues nosotros hemos pues no sé cuánto con suerte puede ser o también con hemos sustentado el proyecto el Ministerio de Cultura tiene el Festival del Trompo y Saranda como un proyecto representativo es muy importante porque primero nos une en familia segundo vendemos culturalmente nuestro nuestro llano y generamos ingresos ¿sí? este es tiene varios componentes la parte gastronómica la diversión lo que decía el profesor Einstein García creo el profesor Nauer Parra que hoy en día los muchachos casi no utilizan ejercicios o sea son muy sedentarios pegados a un teléfono a un computador y a veces no utilizan estos juegos uno primero jugaba con carritos hacía carros de lata hacía caballitos bueno ¿qué se inventaba uno? trompos hacía diferentes juegos con los cuales uno se divertía eso es importante jugaban rondas el gato y el ratón la gallina bueno ¿qué hace más vainas uno hacía con esto? el caballito ¿sí? entonces es importante este tipo de actividades y uno se reúne en familia especialmente algunos comentarios que hemos voy a así de pronto leo acá la licenciada Janir Barrios que se ha unido dice buen proyecto licenciado muchos éxitos gracias por fortalecer nuestra cultura llanera Mónica Benítez excelente proyecto licenciado Alberto gracias a Luzmila Sáenz por la invitación no tenía ni idea sobre la zaranda que belleza me alegra eso gracias fue una experiencia muy bonita y de aprendizaje Fernando Campos felicitaciones profesor Montoya y quiero invitar a mis compañeros de séptimo C que se vinculen a este proyecto mi Dios los siga bendiciendo profe muchas gracias Blanca Tatiana excelente proyecto licenciado Alberto Montoya y que Dios les siga bendiciendo por ser una gran persona y excelente líder muchas gracias bueno aquí son los comentarios que han hecho por aquí hay otros que ya leí el de profe Adenauer bueno hay otros que están Fernando Campos dice que yo aprendí mucho gracias licenciado Montoya bueno entonces esos son los comentarios que me han venido realizando pues lamentable que don Carlos de Festillano no haya podido conectarse hombre es que es en vivo hubo una cuestión de no me entendió sí listo bueno entonces no sé si ya podemos cerrar agradecerles a todos los que están conectados los que ya se fueron Dios los bendiga no sé si haya todavía otra intervención si no vamos por finalizado la reunión muchas gracias Dios los bendiga por aquí nos dice Jenny Ríos muy buen proyecto éxitos por rescatar nuestros juegos y cultura Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 4 de la tarde para que vean la cuestión de la gastronomía los platicos los que llenan el buche nos vemos en la próxima entonces mañana nos vamos a comer un plato de arroz claro con caráfaga claro licenciado Auer muy bien invitados gracias un feliz día para todos gracias bueno gracias a ustedes ya salimos de eso sí bien gracias gracias